¿Qué tal mis queridos alumnos de Undécimo C? Me da mucho gusto poder saludarlos. En esta ocasión vamos a tener una clase a través de esta vía, ya que por su actividad de seminario no los voy a poder ver en Google Meet, pero a cada uno les deseo muchos éxitos y bendiciones en dicha actividad. Vamos a trabajar con el libro, también con el cuaderno. Hablando del libro, ahora vamos a estar directamente en las páginas 101 y 102. No olviden colocarle la fecha a las páginas que trabajemos y también ir subrayando los datos más importantes. Entonces vamos a empezar con la época o periodo independiente de la Nueva Guatemala de la Asunción. Bueno, como ustedes recordarán, el arte siempre va a ser un reflejo de la historia. Es muy importante tomar en cuenta que el arte siempre va a caminar de la mano con muchos acontecimientos históricos. Entonces, en este caso, pues la época de independencia va a incidir bastante en lo que es el arte. Y en este caso, el libro nos establece una lista de presidentes y nos va a mostrar cuáles fueron sus avances en cuanto al arte o, mejor dicho, obras que ellos mandaron a realizar. Bueno, primero vamos a empezar con el doctor Mariano Gálvez. Ahí aparece la fecha en la que gobernó. Bueno, no van a pensar que es la fecha biográfica. No, 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 si son las fechas en las que los presidentes gobernaron. Bueno, acá vamos a ver, ¿verdad? No hay una obra tan trascendental, pero sí hay mucha incidencia por parte del doctor Gálvez en cuanto a lo que en ese entonces era la ciudad de Guatemala, que estamos hablando que se limitaba en lo que hoy conocemos el centro histórico. Verdad, él pone el alumbrado público, elimina las calles que tienen un desnivel en medio, empedradas muy parecidas a lo que hoy vemos en la antigua. Y lo que viene a hacer él es de que, bueno, ya instala las calles como básicamente hoy las conocemos y sobre todo, pues, él implementa un sistema de drenales. Bueno, ahora vamos a ver sobre el presidente Rafael Carrera. Bueno, verá, él es del Partido Conservador. Todos estos datos vayámoslos viendo en el libro y como les digo, es importante que los subrayemos. En él vamos a ver dos obras muy importantes en cuanto a la arquitectura en el periodo en el que él gobernó. Entonces vamos a ver el Fuerte de San José para que tengan una noción, si no pueden preguntarle a alguien de su casa. Este era un castillo tipo fortaleza que se ubicaba en lo que hoy conocemos, en la parte donde hoy está el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Actualmente existen algunos vestigios de esto y pues hoy se llama Museo de Armas de la Ciudad de Guatemala. ¿Qué interesante vemos? Bueno, primero la arquitectura, ¿no? Tipo fortaleza. Lo que se buscaba era como darle una protección a la ciudad de Guatemala. Esto es construido sobre una colina que se llamaba Colina Buenavista. De hecho, esto también se conocía como Castillo San José de Buenavista. Aquí habían nacimientos de agua e incluso pues habían unas pequeñas lagunas en esta parte, ¿verdad? Y bueno, por cuestiones de ampliación de la ciudad fueron desapareciendo. Fue construido el 25 de mayo de 1846. Ahora vamos a ver acerca del Teatro Colón, ¿verdad? Que fue inaugurado el 23 de octubre de 1859. Este teatro que tiene todo el esplendor del estilo neoclásico, si ustedes, por ejemplo, buscan en Google el Partenón griego, es casi exacto lo que es el Teatro Colón. De estos teatros de este estilo, si algún día quieren ir a conocer, en Quetzaltenango vamos a encontrar todavía de este estilo. Pero volviendo al Teatro Colón, bueno, pues lamentablemente fue demolido en 1923. Se encontraba enfrente de lo que hoy conocemos, el Parque Colón, en la 11 avenida del Centro Histórico de Guatemala. Bueno, ahora en cuanto a Vicente Cerna, vamos a ver, ¿verdad? Algunas que tuvo incidencia en ciertas obras arquitectónicas. Especialmente, él empieza a construir una muy importante que ya la vamos a ver. que viene a ser el mercado central de la ciudad de Guatemala, donde giran alrededor muchas leyendas acerca de él. Entonces, bueno, en la parte izquierda vamos a ver el primer mercado central que fue demolido por terremotos y luego se hace el nuevo, que es el que está en la parte, perdón, el antiguo está en la parte izquierda y el nuevo está en la parte derecha. Antes de que esto fuera mercado, antiguamente aquí se ubicaba el primer cementerio de la ciudad de Guatemala y se llamaba Cementerio del Sagrario. Posteriormente se construye el mercado central. También vamos a ver sobre Miguel García Granados. Y bueno, uno de los avances más importantes en cuanto a una obra arquitectónica, él hace lo que es la antigua escuela politécnica. Esto hoy ya no existe y sobre él se ubica un colegio que se llama Liceo San Antonio. Les quiero comentar, ahí me gradué. Pero bueno, esta escuela politécnica antigua estaba ubicada en la segunda avenida, segunda calle de la zona 1, atrás de la iglesia, como les mencionaba, de la recolección que pues también fue demolida dicha antigua escuela a raíz de los terremotos. Y bueno, vamos a ver algunas obras muy importantes de Justo Rufino Barrios, que también se conoce como El Reformador. Bueno, una de sus obras más emblemáticas es El Cementerio General. Una vez en una clase, recuerdo, ¿verdad?, de que un licenciado nos comentaba de que, hablando del cementerio, Caminal Huyú, que imagino ustedes lo conocen, está ubicado en zona 7, era tan grande que en el cementerio general había muchos montículos, que son como pequeñas pirámides que con el tiempo se van cubriendo de maleza, de plantas, en fin, y estos pues fueron destruidos para hacer el nuevo cementerio general. Que valga la redundancia, este está, todavía está donde antiguamente lo inauguraron, ¿verdad?, en zona 3, este que inauguró Justo Rufino Barrios, pero tuvo dos sedes antes. La primera que fue, donde estaba el mercado central, como lo vimos en las diapositivas anteriores, luego se hace en donde hoy está el hospital general, y esta, pues, esta es la tercera ubicación y definitiva. Dentro de él vamos a encontrar muchísimos, pero muchísimos panteones de estilo neoclásico y de otros estilos, por ejemplo, el que está en la parte derecha, de estilo egipcio, que guardan gran calidad artística. También él inaugura la Penitenciaría Central de Guatemala. Hoy por hoy, acá se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad?, esto está por la 21 calle de la zona 1, justo a la par de la municipalidad. Entonces, observemos esta obra de gran belleza arquitectónica. Y bueno, por último, chicos, entonces lo que vamos a hacer es que haremos un resumen de las páginas que vimos en su cuaderno. De preferencia, pueden colocar algunas imágenes, ¿verdad?, acerca de las obras que vimos. No olviden tomarle fotografía a su resumen y subirlo a Classroom antes del jueves 10 de septiembre a las 5 de la tarde. Cualquier duda, estoy a la orden a través del correo electrónico. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.